Hola amigos, hoy les traigo una partida, en el juego Biobots espero que les guste xd la gasa. Comenzamos poniendo una bola de arroz como esta xdddddddddd. Y esperamos a que se acerquen esas basuritas amarillas xdddd. La barrita de color verde que esta abajo de las basuritas representa el nivel de vida que tienen. Y cuando se acercan al rabio de esa bolita blanca les comienza a bajar su vida. Cada vez que van matando basuritas te dan cash con el GPU de seleccionar esas bolitas come basura. Y cuando acaba la fila de basura es un nivel y hay que darle en el botón de franjitas negras y amarillas que dice next to hell para que venga la siguiente fila de basura. Cuando pasas al nivel 3 te dan otras bolitas de colores que también son come basura, solo que estos comen a basura del mismo color. También puedes vender cualquier diobox que quieras, en el botón de la derecha que dice next, solo que en vez de pagarte lo mismo que te costó, este te rebaja 2 puntos cash. O sea, que si lo compras a 10 y lo vendes solo te dan 8 jajajaja xdddddd. Cuando pasas al nivel 5 te dan unos monstruitos. Estos que sirven para aventar a la basura pero yo nunca los uso son un desperdicio de cash. Y bueno ya me cansé de estar diciendo pendejadas ahora vean el video y ahí me dicen que show. ¡Suscríbete al canal! ¡Felizaje al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.